Hoy tienes que dejar de comer vos para darle alimento a tu hija o hijo. Todos los días que vas a comprar, tienes que ir con un poco más de plata porque no sabes cuánto te pudo aumentar. Sí, estoy muy preocupado por el futuro de mi negocio. Me doy cuenta que cada vez la preocupación es un poco más grande porque las cosas se ponen más difíciles. La inflación en Argentina está en su nivel más alto desde 1991. Cuando hablas con estudiantes de colegio, adultos joven y incluso niños, nunca han visto una inflación tan mala en sus vidas. Oriana Gago y su esposa, Samir Santa Cruz, vivan con su hija y tres otros miembros de familia en un apartamento de 700 metros cuadrados, cerca de una de las poblaciones de Buenos Aires más pobres. Este paquete de pañales que tengo acá, que es de 32, sale cerca de 5,000 pesos. Cuando yo empecé a comprar pañales, un paquete grande me salía a 1,500 pesos. Cada vez el salario, compras menos cosas. La comida de la nena, los pañales, insumos para la nena se complican cada vez más y cada vez se llega a menos, a fin de mes. Gago y Santa Cruz representan un gran número de familias de clases de trabajo en Argentina que están sufriendo para hacer el fin de mes. El salario combinado incluye Samir's salario de trabajo en una barra de furniture y la asistencia de asistencia que Oriana recibe para las mujeres no asesinadas. Aún, se caen bajo la línea de pobreza, junto con cerca de 40% de la población del país. Los salarios quedan completamente fijos, no se adaptan a la inflación que tenemos. Yo, a los primeros 10 días, ya no tengo más plata. Con desayuno, merienda, hasta que llegue la hora de la cena. Nosotros tomamos mate. Todo el día mate, mate para engañar el estómago. Hoy en día tenemos que hacer que un salle de leche dure lo más que se pueda. Carne quizás una o dos veces al mes, si tuvimos mucha suerte. Literalmente es el país de las vacas. No puedes comprar carne, no puedes tomar leche. A few miles away, in the middle class town of Caceros, 33-year-old Leandro Vera runs a restaurant open by his parents more than 20 years ago. Because of inflation, he's finding it hard to budget and keep things running smoothly. En el restaurante podemos ver que las personas que quizás antes pedían una vez por día o quizás dos veces por día empiezan a reducir la cantidad de veces que comen afuera. Vera has responded by taking certain products off of his menu and using different strategies to lock-in prices with his suppliers. El pollo se utilizaba como plato del día dos veces por semana, por lo menos. Y ahora, con suerte, lo utilizamos solo una vez por semana. Argentina no llegó aquí en la noche. La inflación ha sido un problema por décadas. Pregunta un pan de carne, por ejemplo. En 2008, el precio común era de 4 pesos. Hoy, costa más de 1,000 pesos. Y durante este tiempo, el poder de compra de la gente ha bajado significativamente. No hay una razón para todo esto, pero un problema major es que la gobierno de Argentina spende más dinero que lo tiene. Esto crea desigualdad, y para pagar por desigualdad, los gobiernos en Argentina han either pintado demasiado dinero o tomó mucho dinero. Diferentes estrategias, el mismo resultado. El país termina en la crisis de la criatura cada vez más y cada vez más. En 2001, Argentina hit los créditos con el mayor default en la historia, halte los pagos en $95 billones. Since then, the country has gone through several recessions, two more debt defaults, and years of currency devaluations. Recent global shocks have exacerbated Argentina's structural problems. Desde 2020 para acá, se destacó, en primer lugar, la pandemia. En segundo lugar, la guerra en Ucrania, que a nivel internacional también elevó los precios de los alimentos y de la energía. La renuncia del ex ministro de Economía, Matín Gumbani, en julio de 2022. Y más recientemente, la severa sequía que está atravesando Argentina, que es la peor en décadas. Argentina has a presidential election this year, and the deteriorating economic situation could fuel a political shift, with Argentines losing confidence in the current government's ability to turn things around. Oriana and Samir were raised by parents loyal to Paranism, the ruling political movement that's dominated Argentina politics for decades. But this year, the couple says they plan to vote for a different kind of politician. Nosotros, estas próximas elecciones, vamos a votar a Javier Milley. Lo vemos a Javier Milley como un cambio. Un cambio que necesita la Argentina, que necesitamos nosotros como argentinos. Javier Milley, a libertarian economist, an outsider presidential candidate, is gaining traction by tapping into voter anger at spiraling prices. His most ambitious proposal is to dollarize the Argentine economy as a way to tackle inflation. ¿Por qué queremos tener esa maldita moneda llamado peso argentino, que nos vive arruinando a todos los argentinos de bien? Milley is also appealing to some voters because he's not from the traditional political blocs in Argentina, and people see dramatic changes necessary to fix Argentina's deep problems. Still, the october election remains wide open, with at least three other presidential candidates polling competitively. There's also a significant percentage of voters, like Vera, who remain undecided. Some believe the next government will have no choice but to implement drastic measures to put the economy back on track. One crucial influence on policy will come from the conditions attached to a $44 billion loan from the International Monetary Fund in Washington. The deal requires the country to cut public spending and implement currency measures. Esto configura un panorama que genera cierto optimismo hacia adelante, sabiendo que el próximo gobierno no va a disponer de márgenes amplias para poder seguir manteniendo el estatus quo. Lo que nos motiva a seguir trabajando día a día es poder entender que vivimos constantemente en un ciclo económico y que puede llegar a ser la peor parte y que mañana va a mejorar, seguro. Por más que seamos papás, somos jóvenes, estamos todo el tiempo pensando en el futuro. Y literalmente en la Argentina hoy en día no hay futuro. Si no cambian las cosas, no va a haber futuro acá. La Argentina hoy en día no hay futuro.